Ingresa a nuestra página web univirtual.utp.edu.co Encuentra nuestros posgrados por la parte superior o haciendo scroll. Ingresa al posgrado de tu preferencia. Busca la parte de procedimientos e ingresa por el paso número 1. En tipo de PIN, selecciona la opción inscripción posgrado. Completa tu información y da clic en ir a pagar. Selecciona tu método de pago, termina de realizar el pago y hemos terminado.